¡Suscríbete! Nuestro objetivo es ir a november, estamos ya en el bote, yendo de camino, así que nada, espero que disfrutéis de esta operación, ya, para los que me sigáis, normalmente estoy de Zeus, y si pasa algo tengo Zeus puesto, pero quiero intentar, o sea, he editado esta misión para que no tenga que usar Zeus y no requiera de su uso, pero, los que conocen el arma 3, ya saben como va esto, a veces funcionan las cosas, a veces no, hay errores, hay buff, y, se requiere al final un Zeus, así que, bueno, esperemos que salga todo bien, y, no tenga que abrir el Zeus para nada, así que nada, lo dicho, espero que disfrutéis de esta operación, y, nada, a pasarlo bien, chavales. Vale, vale, vale... Vale, 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 vale... ¿Anspia? Voy. L- bueno... Vale... No, es que no veo con él, el bote, eh... Si no para, no, no veo. Sí, sí, sí. Si no para... Es imposible, vea, ferez. Si no para, no veo... Veo una torre... Vale, a ver, para. Estamos... 900 metros. 900 metros Esas luces de que son En una torre, en una torre de comunicaciones Si, en la torre de comunicaciones no se mueve Yo creo que eso es un vehículo, ¿no? O patrulla No, yo no veo luz que se mueva, solo veo la luz de arriba Recibimos fuego, ¿eh? Negativo ¿No? No, no, no Eso es tropas enemigas Vale, hay que cambiar, hay que cambiar el punto, ¿eh? Yo estoy observando una patrulla ahora mismo Si, si, totalmente en la costa A la de abajo de la torre Si, junto de abajo Dino mío Whisky 3, ¿vale? Pero, ¿cuánta distancia tiene esta gente? ¿O se me ha cambiado la distancia a mí? Prácticamente desde Whisky 1 y hacemos como una por otra, ¿vale? ¿Sabes lo que te digo? Tiras desde Whisky 1 hacia Whisky 1 Y luego ya cortas 90 grados De la extra Bueno, también decir de que Estamos a la vuelta Esta es la primera misión A la vuelta de vacaciones Se va a borrar un de lastro porque Tiene algo oxidado Hemos cambiado Hemos cambiado la... Si les he dado a todos, ¿eh? Bueno, no lo encontré Bueno, no lo encontré No sé por qué veo tan... Vale, ¿puedes darle más gracia a esto? Daba prácticamente a tope Láser, gente Sí, que no estaba el láser Vale, coge la curva Ok Corta ya y te acepta si quieres Vale, mucha concentración, ¿eh? No va a ser tan sencillo No va a ser tan sencillo Como ya va a ser Una pregunta ¿Ustedes veis bien? ¿O lo veis como la neblina? Con neblina Vale, vale Voy a pasar a ver si lo tengo yo mal Observación Tenemos una estructura ahí delante Rostro, ¿puedes lanzar la anti-R? Echar un vistazo Hacia esa zona Patrulla... Veo luces de patrulla En... 199 grados, ¿eh? Tu eco Luces de patrulla Sí, he visto luces de patrulla En 199 Que no se acerque mucho La anti-R A la costa, ¿vale? Lo que puedas ver desde Si es mojado Perfecto No, no Y creo que está lejos, ¿eh? O sea Esa patrulla creo que Esa patrulla creo que es la de antes Que hemos visto Pero 199 Esa es la derecha, ¿eh? Digo Venga, aquí podemos ver algo 145 Vale, eso es otra cosa Esa es la de antes No me conecto desde aquí A la junta ¿Vosotros veis claro los edificios? ¿Me ha escuchado, Python? No puedo... No me deja de la barca acceder al menú No me has escuchado, Toyota No me hace de la barca acceder al menú Gracias. Eh, yo delante te oigo muy bajo. Eh, cuando lleguemos a playa, eh, binomio 1, que despegues la casa. Recibido. De enfrente. Listo. Pitbull, se ha dicho algo importante y no te he escuchado, eh. Me ha copiado tu mensaje, yo no te oí. Los demás, aseguramos una caja de playa, binomio número 1 asegura ese edificio, ¿vale? Cuando lleguemos ya mi señal. 50, rojo. Está, está Python, está el Alphere. El Neymar, conduciendo. Venga, todo el mundo está cerrado, ya la hemos borrado. Desplega, desplega, desplega. Desplega, desplega, desplega. Desplega, desplega, desplega. 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 Limpio Limpio Estos Casa limpia Rostro, no te queda energía en la plantilla Tierra Afirmativo Aprovechalo Ventepit, a la casa Esto es detrás Dirección sur Mirad la zona de la dirección sur Dirección Te qu catalame Respiramos ERE Isabela Perlar Al principio gehen Gracias. 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 Vamos. Tenéis libertad para la formación, ¿vale? Lo que os permita tener más visual. No seáis rígidos. Ni columna, me cago en la puta. Sí, ahora sí voy disparo. ¿Para nosotros? Sí, 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 o detrás de nosotros o algo así. ¿A la hunting? Puede ser, ¿eh? No, porque has ido directo a nuestra obra. Cojones. Venga, avanza. Es, veo fogonazos. Formación libre, eh. Formación libre. Fogonazos. Fogonazos y linternas en dirección 120, este. No más que fogonazos, una linterna. Veo. Ahí están os restando a las, a vuestras doce. Están bastante lejos. Están bastante lejos. No más que fogonazos. 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 restando ahí a la derecha, en dirección 128 no distingo si es civil o tango la recta hacia sur, de eco a sur tú ves el... yo veo como neblina muy cercana para saber lo que es tú ves muy lejos o qué? no, no muero es que no sé si soy yo o qué? la casa de la derecha no lo veo no llego a ver si sale un... aproximadamente 50 metros de binomio 1 no os quedo tan pegados con el binomio 1 luce en dirección sureko, 154 en visual pasamos cuerpo a tierra interroga que están en alerta tangos en alerta, sí, tangos en alerta en movimiento, un tango en 158 en alumbra con la linterna, directamente ¿lo veo y lo ha dado? Lima, interrogo, ¿qué hacemos? perfil bajo todos, perfil bajo ya maten, 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 maten tenemos otro a su izquierda intentan mover el cuerpo no lo veo, no lo veo a 30 metros, 155 está cerca, está cerca todos prevenidos si tenéis un disparo claro en la cabeza, adelante yo no lo veo Coged posiciones de cobertura todos y mantenemos posiciones hasta hacer nueva lectura del entorno. Por la playa, Niterna, varios tangos. Enlace solo para amargar el tango, con hoste a visual. Es lo que estoy haciendo. Tango a la izquierda. Lo tengo muy cerca, eh. Disparad, disparad. Ha batido. Otro tango a la izquierda, podrido. Otro tango a la izquierda. Más derecha tuya. 120. Seguimos avanzando poco a poco. La linterna, otro. Es que yo no lo veo, tío. 120, 120. A 120. A 120. Yo tengo que ir para delante, no veo nada. 160. Otro tango. Usa enfrente tuya. Vale, nueva dirección de avance. Hacia Whisky 2-1 directamente. Whisky 2-1. En 1-7-2. Nos movemos. ¿Lo tienes en visual? Tangos a 160. Corrío, un tango era. Un tango era. Un tango. Un tango. Un tango. Un tango. Un tango. No, no, no tengo nada Bueno, seguimos agachados Informamos que cambiamos agachados A ver, ellos van No, ellos van agachados Vale, a partir de ese punto vamos un poco más compactados Hombre Tango en 187 o unos 50 metros, quizá menos Va hacia Echo, hacia Whisky, perdón Continuamos, Lima Cuando tengáis tiro claro, disparáis Tiro claro Buenísimo, buenísimo ese tiro Buenísimo Continuamos Eh, eh, ¿Linternas? Sí ¿Linternas? Todos tenemos claro que nos dispararon antes ellos, ¿verdad? Por supuesto No hay la menor duda Linternas a 140 Bebez agua en la próxima parada Tenemos visual de la antena 127 en un tango Se acerca Venga, seguimos avanzando Rumbo 174 Digo 179, perdón Vamos, más compacta esa retaguardia Tango en dirección 158 Sur Hacia Whisky Lo ignoramos, por ahora lo ignoramos Hasta que no sea una amenaza inminente Lo ignoramos Continuamos, avance Hasta Whisky 2-1 Tango en un tejado De edificio Vamos, al flanco derecho Rostro Veniros un poco más al flanco derecho Finimo tango en el tejado Finimo tango en el tejado En visual Esta la he dejado a 150 metros Yo veo dos torres de comunicaciones en la zona Ahí estamos Ahí estamos En lo alto de la torre Y parecen bien equipados Han tirado humo Han tirado humo Estamos alertados Tienen tiradores en los tejados Dejad de encender el láser Porque no sabemos la equipación que tienen los soldados 150 metros Voy a subir, barrio No, 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 no llego Debo, debo Aquí a la izquierda Sí, aquí que me mezclo No, no, no Nos vamos a movilizar A ser perdidos Queremos dos Collados, aquí llegas perfectamente Voy a subir hasta un vistazo Por arriba, pero Por aquí puedes subir, ¿eh? Por ahí llego Vale, vale Déjame Yo creo No, no, no Hace falta Python que comprobéis la casa de la derecha Hay otra casa ahí que no se ha limpiado A la izquierda A la izquierda hay una casa, Padrín Gracias, que da Está aquí, a dos metros, vamos, al lado Nos han dicho nada de movernos, ¿no? No, no No, no Hemos revisado, limpia ¿Qué tipo de visual tienes ahí, rostro? Provo de munición La zona El de la torre es un tirador De media distancia Y la zona está rodeada por un murete De madera que impide ver con claridad Lo que hay al otro lado No más información Veo la torre de comunicaciones Y un rebedidor de electricidad Para poder sabotear Un poco más desde la zona También comentar que tras el muro de madera Hay otro muro de hormigón Que es un de segundo muro Cercando lo que es la antena No es posible Vale, tenemos que intentar colocar las cargas En la zona de la torre de comunicaciones ¿Hay una vía para entrar ahí, rostro? ¿No ves una al este? ¿Al este de la torre? Necesito una vía de entrada Desde hacia 135, rostro Creo que se ha caído, ¿no? ¿Rostro? ¿Cuidado? Estamos en el... Tenemos demasiada poca altura Respecto a lo que es el terreno Necesito que intentes avanzar En principio estoy mirando Los planos de inteligencia Y desde la zona de la torre Nos estamos aproximando No hay una entrada clara Habría que irse más Pegando a la costa Por el este Vale, entonces no veis nada No veis una vía, ¿no? Para llegar Si no, bajaos Bajaos que nos movemos Copiad Dos tiradores 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 Vale, bueno, necesito una vía de llegada al muro whisky de la zona, ¿vale?, para poder poner las cargas. Reservido. No tengo una torre, no tiene misión, no tiene misión, cuidado. Pero, ¿qué torre, loco? La torre de la derecha, ¿no la ves? No. La torre de la derecha ha ido a Tango Pi. Oye, pero que estás en tercer personal. ¿Eh? Si estás en tercer personal no me digas nada, ¿eh? Si hay que restar, restamos, hay vigías, ¿eh? No nos paramos, restamos. Más movimiento. Mientras nosotros avanzamos cubrindo desde la esquina. Tengo al guardia de la izquierda. Ok, yo me encargo de la derecha. Pasa a Radio Intervinomio, vosotros ahí atrás. Gracias. 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 ¿Lo habéis copiado? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que dijo? ¿Que no me enteré? ¿No se escuchó? ¿Puedes repetir? ¿Voy a poner la carga de la demolición en la zona en la que estoy ahora mismo en el lateral por si pudiera dejarla dañada? ¿La coloco y entramos por la entrada Noreko? ¿De acuerdo? ¿Usted cree que será suficiente? ¿Qué tal, Félix? Hay que intentarlo. Copiado. Cicóptero. Ah, liado. Estamos cobrados de una cobertura. Carra colocada. Vamos, nos movemos hacia la entrada principal. Joder, con el ruido que hace, eso ya nos han visto desde hace... Vamos a avanzar un poco más rápido, tengo que reventar eso. Activa explosión. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Nosotros nos encontramos. Lima. Permiso para entrar. ¿No ha recibido, Lima? Rápido. Permiso para entrar. Entramos, entramos. 2 3 3 Parece que no nos han visto a nosotros. Que hijo de puta. Hemos comido una mina a Lima. Uno está caído. Atrádmelo atrás. Joder, cómo ponen una puta mina en su propia base, tío. Tráelos para atrás. ¿Uno entero caído? Barrera, cubre, cubre. Aquí, suéltamelo aquí. Hacerme un perímetro. Tío, el huevo se fue este de mierda que no se puede ver ahora. Los demás he estabilizado y ahora me pongo con vosotros, ¿vale? Hostia, que estaba muteado, perdón. Estoy amarillo, ¿eh? Estabilizados, estabilizados, ¿eh? Estabilizados, lo que necesito ahora. A ver, el compañero va estabilizando. Vale, la remocalidad está aquí, ¿eh? Ok, voy a verle la pieza a ellos. Estoy sudorando, ¿eh? Me voy, ¿eh? Sutúrate, sutúrate, estabilízate, corre. No me puedo suturar. Eh, estabilizarte, ponte, véndate. Sí, sí, eso, lo que estoy haciendo. Necesito que me compara alguien. Te voy a suturar lo que tiene. ¿Me pongo acá, chico? Ya estás, compañero. Estoy muy mal, ¿eh? Pobreo. Hay que sacarlo fuera de aquí, ¿eh? Sacarlo fuera por donde hemos pisado, ¿vale? No, por el pulso. El tema va a cerrar el pulso, ¿eh? Hay luces delante, Paito, luces delante. Me toca de la caja, ¿eh? O sea, te está metiendo sangre, tranquilo. No recido de la confort. Eh, 200 pits. Tengo, me he puesto el osímetro 200, ¿eh? Pero, y bajando. HR 200. Tengo dolor severo. Sí, sí, tranquilo. Uff. Yo necesito levantar aquí el patrino. Un poco mío. No. Tiene... A ver, manejo de vías aéreas. A ver, manejos delante. No. 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 Han tirado como en lo alto del cejado Todos prevenidos, vale, voy a solicitar un equipo de ingeniero Para detección de minas Vale, tendría que levantarse en breve Vale, 117 está bajando Vale, nada, Gézimo Voy a poner yo Vale, padrino se tendrá que levantar en breve Padrino levantado Todos corpa a tierra, todos corpa a tierra y pegados al muro Pilgol, ¿estás bien? He estado ahí mandado Pero estoy bien Era una granada lo que me tiraron a mí Voy corriendo a la esquina Venga, para atrás, para atrás Me he metido en el búnker este Necesito estado por binomios Uno verde Segundo amarillo Tercero verde Vale, los que necesiten asistencia médica al búnker Compañero caído Compañero caído Voy a tirar gota a un dado, chaval Se escuchó Cuidado, el búnker está limpio ¿Puedes sacarlo, padrino, de ahí? Vale, se ha levantado, se ha levantado Veníos para el búnker ya echando hostias Adelante, Quebec, de Delta Vale, curate y ya vamos a correr Voy Daje de cabeza que si no me... ¿Alguien puede cubrir el retorno de padrino? Necesito 10 segundos Y voy Hay que salir por la puerta de principal Voy para arriba Estoy arriba del búnker cubriendo Vamos a estar chumos, eh Espérate, a ver si nos ticó No, vale Cuando digáis, corremos Tenemos muy malas posiciones de aquí Una Dos Y tres, vamos Venga, corremos Posición, te cubre ¿Qué pasó? Cubre la posición de la antena Estamos en la entrada ¿Dónde están? Aquí están dentro del búnker Vaya Hay una entrada aquí en el búnker, eh Vamos para dentro Entrando, aliado entrando Vale, han ido por la acelera Dame un segundo, dame un segundo También si quieres A ver si estoy bien Sí, estáis bien ¿Me estáis saliendo a los heridos? Espérate que estoy Vale Es que está más que el otro Vente, ¿dónde está? ¿Están todos dentro, padrino? Sí, sí, estamos todos aquí ¿Retiraron una granada o era una mina? Eh, yo diría que era una granada Porque si era una Si me parece muy raro que la mina La coloquen dentro de una De su propio base Queda un tango en el búnker Ha batido Vale, Pitbull, dime cómo está la gente Y volvemos a la carga Vale, estoy aquí con el compañero Collao suturando Y ahora me pondré El otro compañero también O dos si quieres Pero ahora mismo Pero vamos Bueno, necesito todos los operativos verdes Y continuamos limpiando en el sector Vale, estoy suturando Y metiendo sangre a los compañeros Lima Venga, los que estén bien Que bajen abajo Y compadrinos Seguir limpiando el recinto, ¿vale? El ametrallador ese estaba ahí a la izquierda ¿Está batido? Yo he disparado Pero juraría no haberle dado Bueno, salgo, ¿eh? Vamos, fuera, fuera Vale, Lima Ya los tengo todos estabilizados Y verde No ha abierto fuego estando aquí Por esa zona estaba, más o menos Por ahí Mantenemos posiciones, chicos Va a venir un EUD por 6 minas Mantenemos posiciones Bien, estoy al lado de la torre Creo que se puede acceder, ¿eh? Se me escucha por radio Mantenemos todos posiciones Vamos a buscar a un integrante Que nos van a traer Es un ingeniero Con detector de minas, ¿vale? Por si acaso hubiera minas locations que misma Personza Coivre Te Fiore Tu souvent Por la cią Te Vale, me llevo a Barrera, ¿vale? A la zona donde van a desplegar el integrante Quedados todos, mantén en posición Recibido de dos Recibido de dos Recibido de dos Tengo un acollado caído, P-Wall ¿Dónde? Mira el Android, hacemos los azules No tiene ritmo cardíaco, hago RCP No tiene ritmo cardíaco, hago RCP ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, yo, nosotros teníamos tío con el... Mira, mira, ahí cierra la puerta, mira, mira, mira. Todo lo que nosotros no hemos hecho, tío, me cago en la puta. Exactamente, exactamente. Claro, y este tío que está aquí entre todos los que llenamos también... Mira, están aquí arriba, dice, pero están más muertos, eh. Están más muertos que por ti. Ya. Ya, ya, ya. La cual. Oye, me sale la chapa de Spartan, eh. ¿Eh? Cuando me clico a mí. Bienvenido. Sí, sí. Y a Nick también. Sí, sí, estamos todos con la chapa de Spartan, los que llegan... Ah, es que esto es aleatorio. Tercera a la parte izquierda. Sí, sí, es aleatorio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está mojado aquí, pero si está ahí. Todos cabos primeros. Ya, ahora le tengo que huir. ¿Y cómo van los delta? Eh... Ahí están, van a poner la carga ahora... Ah, vale. Es que está... No teníamos EOD y... Python quería uno para posibles minas. Ah, claro. Porque él cree que caímos... Ah, vale. El cree que es super una mina. Es que los muros de ustedes son bastantes. Lo ponen en el grifón, eh. ¡Tanku, un tanku, un tanku! ¡Mira, mira, mira! Es que los tangos son una polla, tío. Los tangos se mueven que son la polla. Sí, sí. Ah, este mod le tengo mucho respeto. Se están metiendo entre ellos. Pero los mod... Es que, pero... Esos que están patrullando hacia... O están alertados si iban entrando a todos los putos lados. Sí. Yo creo que Padrero les puso un activador para que fuesen corriendo para allá después de cierto tiempo. ¿El qué? ¿Cuál? No lo escuché. Los tangos. ¿Para que fuesen corriendo hacia nosotros? ¿De los vehículos y los reforzos? Sí, sí. ¿O los pusiste tú? No, no, no. No, no, no. Es un activador que está en... Cuando entran en el edificio del prisionero... Porque... Como que piden refuerzos, ¿sabes? Simula eso. Pero si destruimos la torre. No, pero a ver... ¿Destruimos la torre? No es justo Padrero. Para que vayan el edificio y refuerzos más... En el futuro. Claro, han venido los de las aldeas ahí, aledañas. Claro. Sí, sí. Los que escucharon la explosión. Vale. Te lo compro, Padrero. Te lo compro. Claro, la antena no es para ahora, sino para el futuro. Porque a lo mejor... Vamos a tener que pegar un poco más a la campaña. Pero, por ejemplo... Si capturamos ahora... Los de ustedes, por ejemplo... Si capturan eso... Por lo que veo van a hacerlo... Pasa a ser nuestro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en la siguiente misión... Pueden los enemigos venir a conquistarlo. Puede que sí o puede que no. Y ahí pues tenemos que un poco jugar a... Atacar, defender... En los sectores. Vale, vale. Como son guerrillas... Pues se dedican a... A recapturar los complejos... Que les interesa para el tema de las drogas y demás. Vale, abuelo. Y ahora le pregunto... ¿Vete se habrá puesto la radio larga? No creo, no. El tema es... ¿Vete o Sam pidieron refuerzos de... ¿Julie o alguien? No, no, no. De momento nada. No, no. Porque todavía es. Más que nada apoyo, ¿sabes? De momento nada. Todos los que han muerto... Es a manos de polio. De Wete. Está guay. Esto del espectador, ¿eh? Sí. Oye, chicos. ¿Mandarme un mensaje cuando os acabéis? Si vamos a hacer briefing o lo que sea. Perfecto, sí. Vale, vale. Voy a estar un rato con la jefa que está viendo el fútbol y... Me mandé su mensaje. Me mandé su mensaje. Me mandé su mensaje. Mira, mira los míos. Que miran los refuerzos. Me encanta el destrozo que hemos hecho con los explosivos. Los cinco cargas es un trabajo. Mira, si estribaran el video tan a dos, se quedan los tíos que quedan en los coches. Fuerte. Fuerte. Escucho. Voy a estar cortado. Esta ya es la bomba porque se comunican entre ellos y se vienen refuerzos entre ellos mismos, ¿sabes? Sin hacer nada. Hostia. Claro, más inteligente. Esto me es mola, tío. Esto es tipo de... Y se ponen a blanquearse y todo y... Sí, sí, sí. Es de miedo, es de miedo. Yo no veo los refuerzos. Sí, te estaba matando tango y decía, mira el padrino como nos quiere pillar la revuelta. Yo no he puesto nada de Zeus en esta misión. ¿Dónde están los refuerzos? Que yo no los veo, padrino. Estoy viendo más gente allí en el fondo. Mira, en la zona suba hay más coches allí en el fondo. No sé si están vivos o muertos, como están. Espérate, porque no tengo Zeus y no puedo decirte, pero están entrando ahora por aquí. Dos coches más, pero... Sí. Pero, ¿dónde los tuyos? Sí, mira, si vas al sur de November, por el bosque están llegando un montón de refuerzos caminando. Si te pones la térmica, lo ves mejor. Vale, vale. Ve en puntos blancos saliendo del pueblo. Vale, ya vamos. Lo que me gusta de esta visión es que se mueve muy lento, tío. Y nada así, va contra. Ah, mira, con el alto es incluso más rápido, tío. Sí, sí, el alto es más rápido. Por dos con el shift, por cuatro con el alt y por ocho con los dos a la vez. Que es ya una pasada. Pues... Esto está peligroso. Es como ver a un niño jugando en un patio con una escorpión que se acerca poco a poco. Y el niño no ve la escorpión. Tío, aumento solamente tu baja, ¿no? Se lo has muerto tú, ¿no? ¿Qué? Sí, tengo un mío, sí, tengo un mío. A ver si sale el transporte. Acá te va a entrar el primero. Uy, ha sido un fallo mío, básicamente, por estar haciendo lo que no debía. ¿Pero qué pasó? Que estaban, o sea, el país donde dio la orden de estar un alto, ¿vale? Que venga el EOD. Y claro, yo estaba en una posición un poco complicada. Y me puse de SEU a cotillear. Y claro, con cotillear, pues pasa lo que pase. Joder. No sé. Y claro, estaba yo solo porque había avanzado antes. Mira, están entrando ya los refuerzos. Sí, ya hay uno dentro y está disparando a Collado, creo. Vale, uno menos. Hola, Collado. Ay, joder. ¿Dónde está? Sí, 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 es que me da risa que lo peor que escucha es mierda. Para abajo, aquí se para abajo. Trabajamos a Collado. Arriba, Pip. Sí. Mira los enemigos como flanquean. Es que lo más increíble, tío. Sí. ¿En qué punto es? ¿En el novembre? Novembre, novembre. Yo creo que este mod ya debería estar dentro de nuestra configuración. Sí, sí, tío. Es muy realista. Es que ya te digo, es que parece que están manejándolo. Creo que se propuso. Se propuso Pystorm, creo. Sí, por los favoritos que he visto afuera. Ahora ya estábamos aproximándose. De hecho, sí. Es que si estamos alterrando es peor porque luego llega este bot y no estás preparado mentalmente para... Ah, no. Vamos a empezar fuerte con esto, no lo sé. Pero eran pocos tangos realmente, eh. ¿Este es el mod que estaba yo hablando que iba a meter en la misión? Eh, no entendí. ¿Qué misión? No, que teníamos pensado que iba a meter en esta misión al Acre igual que por el estilo. No, no, no. No, no, no. Son de radio. Que el Acre a mí es el que me ha más miedo, la verdad. Veremos ahora. A ver si viven refuerzos también porque... No, esos refuerzos están llevando un poco lento. A ver, que hacen huete. Siguen ahí, están con el coche. Con el que les queda el coche a ver. ¿Y cogieron al rehén? ¿Al personero? Eh, no. Eh, respecto a eso. El chavalín se ha puesto nervioso. ¿Los habéis matado o qué? Eh, ¿quién es el que sigue vivo con huete? Eh, Sam. Sam, Sam se puso nervioso. Bueno. Aparte es que lo... Lo vio arrastrándose por el suelo y no... Vamos, que no lo vio si tiene o no tiene. Vale, es comprensible que no ha sido un tiro. Si tenéis información, pues ya no la tenéis. Oh, vaya. Shit happens. Ven, que coste que lo habíamos limerado. Lo opada que va a salir corriendo. Entró Goss, el primero creo. Contigo, Pulego. Si. Me pasa que era un coche nervioso. Eh, tiene síndrome de estercocmo. Salí corriendo. Pues... Pues... Han asegurado el complejo. Técnicamente está limpio, ¿no? A ver. Si, si. A ver qué tal va... Hotel... Le queda uno... Está metido el navegador. Tiene que haber minas aquí. Tiene que haber minas aquí. Vale, vale. Yo creo que no va a haber minas. Intégrate. Como fusilero. Este complejo es limpio. Vale. Hotel todavía no ha entrado. No ha entrado todavía en el complejo. Pero ha mantido barrera. Los veo. ¿Dónde está el rostro? Voy a hacer los binomios. Ah, vale. Si, ya entraron. Ya entraron. Estar arrastrando al pobre Enelo. Qué lástima es que nos podamos juzurar como fantasma. Pues, es que por encima... Vale, vale. Ha estado enelo. No, pero no lo... No lo ha fastidiado mucho. No, pero... Si estás inconsciente es para dar por culo. Más que nada. Solo la puntita, ¿eh? Ya. Como hasta aquí, ¿no? Cuando me vas a ir. Cuando quieres que te haga una foto. Bye. ¿Eh? 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 Vale, Kilo está tomando posiciones, parece. Sí. Falta el complejo de Kilo, realmente. Uff. Los de Sierra que no están haciendo, no están ahí, no sé qué están haciendo. Podrían... Ayudarle. Ya, nos mandó... Rick a investigar una base cercana. Ah, bueno. La que está justo al Whisky de... Sí. Listo. Sí. Spoiler, no hay nada. Ya. Bueno, solo puedes cambiar tu buff, fácilmente. No, no. Si tuviera SEU, sí. Pondría algo para que no se aburran, pero no... No tengo. He morido. ¿Y no puedes recuperarlo? Eh... Vale. Entiendo que... Vale. Huete y... Sato. De acuerdo. Lo que no quiero es que siempre dependan de... De SEU, o sea, que... Tengan iniciativa de, coño, no tenemos nada que hacer, vamos a... Que vea, para que nos mande algo. Claro, claro. Si no... Queda un... Queda un tango cerca de ellos con una Scorpion. Y la está mirando el helicóptero, la está apuntando e inicia el movimiento. Y va caminando. Y va caminando. Y va caminando. Y va caminando. Bueno, a ver si este cabrón le fastidia la vida. Pero... Se lo que no comete. Claro, ahora están. Han venido los de Alpha. Los de C Alpha. Y... Mmm... Cuando empezamos la misión, yo... Era súper... Mosqueado yo, porque digo... Oye, yo... Veo súper... Súper cerca. O sea, no veo a lo lejos. Y claro, no me acordaba que había puesto niebla. Y yo mirando las configuraciones, subiendo la tope y todo, tío. Pero tío... Y preguntando a la gente. ¿Ustedes vivís bien o qué? Sí, a mí me pasó lo mismo. Que apuesta a ver la configuración, lo subí a cinco kilómetros... Sí. Y se me sentió la bomba y ya... ¡Ah! ¡Ay niebla! Sí, sí, sí. Y digo, coño... Es que no me había acordado que puse niebla. Vale. Charly... Charly escapa. Escalación, ¿no? A fines. Uy, agüeta le toca escribir un reporte. Hostia. Nada, pegachos muy bien, eh. Enhorabuena para... Sí, sí. Y para Sam. Se han quitado todo lo que se le ha caído encima, se lo han quitado en medio. Sí, sí. Ojo aquí, Payton. La apertura... A exterior. ¿La he chicha allí? Eh... Están a punto de... Ahí, ahí. Sí. Uy, sí. Están bordeando el muro y al mismo tiempo hay otros del otro lado. Ah, he visto, he visto. Está muy peligroso. Cruzo. No lo ha de verlo con térmica es la leche, tío. Sí, sí, sí. Me encanta que se calienta la punta de los fusiles. Sí, sí, sí. Es verdad, muy peligroso. El cañón, será el cañón entero, porque se puede caliente. Sí, silenciado. Mira, ya se ha desfriado. Ya estoy. A ver cómo van... Lo jodido es que si alguien se termina de asomar por fuera, les va a pillar el tío que está pegado al muro. Exactamente. ¿No tiene nada gusto ahí? No, no tiene nada gusto. ¿Y quién es el Lima de Kilo? ¿Paisa? Kilo, Paisa. Está Paisa. No, pero hoy no sé si es Paisa o BJ. Ah, creo que Flix. Ah, Flix, eso, perdón. Tierra es fuera. Sí. A ver, creo que... Están casi dentro, pero no... Se han cargado todos. Así que hay billetas todavía. ¿Esta facción cuál es? Eh... África, no sé qué. Joder, con razón eran negros. Sí, para dar un poco el pego, yo qué sé. No, tío, no. Coño, yo qué sé. Colombia... Colombia es como Venezuela, 40% blanco, 40% mestizo, 10% negro. Ya vendrán, ya vendrán. Hay gente en el buque que dice... Yo por la cena, ahora vuelvo. Venga, vente con. Venga. Eh, Ghost, ¿estás ahí todavía? Ghost? Ghost, ¿me oyes? Sí, me estoy ahí en la cocina. Ah, vale, vale, vale. Acabo de ver tu mensaje. De verdad, hombre, no te preocupes. Pues fallo nuestro, más que nada. Porque éramos nosotros los que teníamos que estar atentos de eso. Y por lo menos daros la orden. Teníamos que haber cubierto a alguien. Es para nosotros que somos los que tenemos más experiencia. Sí. O sea, también se entiende que llevamos todo un verano sin estar jugando armas. Se nos harían los protocolos. También nos confiamos bastante, porque la primera parte salió, pues, bastante bien. Y ya pensábamos que no había mayor amenaza. Pues no vimos llegar a los refuerzos. Así que, de verdad, no te preocupes, Ghost, ¿vale? Vale. Sí, lo han hecho de puta madre al principio. Ya ves. Estábamos ahí ya, lo eufórico. Te lo vi en que íbamos. O sea, no... Sí, sí, digo, súper sigilo, tío. Digo, qué pasada. ¿Nos han visto? Yo me imagino que estarían mirando las patrullas para que... Para decirle, vale, vale, avanzar ahora, que no están, no sé qué. No, los de Faro no tienen tanta visual, la verdad. Jugamos mucho con las luces en internet. Los cabrones, o sea, cuando apuntan, nos escandalan un huevo, tío. Sí, joder. Sí. Yo no podía ni dispararle porque, digo, es que no sé dónde está. Me hago una idea, pero no sé si está en la cabeza o no. A ver dónde quedó tu caber, tío. Al lado de la torre, de nuevo, en novembro. Torre, 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 torre... Ah, y no han volado la torre todavía. Ay, tío, ya se activó lo de Kilo. Ay, Dios mío. Oh, Dios. Miradle dentro del edificio todo lo que hay. Como eso salga. ¿Kilo está en la isla? No, en el extremo oeste. Lo que no quiero que se lo encuentren así porque va a quedar un poco feo. Uff. ¿Por qué? ¿Cuál edificio? Donde están ellos, justo al lado. ¿En ese edificio hay tangos? Sí, dentro sí. Es un activador que tengo oculto ahí para cuando... Uy, no. La única esperanza es que caigan ruido o disparen o algo y se empiecen a salir. Pues, eh, se pueden mover. Ah, ¿qué estáis viendo? Eh, November. Eh, Kilo, perdón. Están en Oscar. El extremo oeste. En Oscar. Oca, oca, oca. Mal bicho. Lo mejor que podría pasar es que abran la avenida principal estando el ametrallador encarado. Están saliendo, están saliendo. Oh, Dios, no, tío. No, 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 no. Uff. Ha caído... Han caído dos. Que te rematan a muerte, eh. Sí, sí, no para. Dixie Merez, tío. Abdul me dio tiempo a matar al que estaba detrás porque está rematando Abdul, loco. Yo escuché cuando me estaba a punto de morir que alguien pasó y nos remato Me voy a ser copas Esto no son como los que te ven inconsciente y te dejan ahí Te ves y te dejan ahí Te ves y tengo más munición Si te ven a respirar lo mínimo te rematan ahí Mer está caído, ¿no? Se han caído Mer en el IFX Mira por detrás Vamos PJ, PJ Le han dado disparado a ella, eso sí Ay Dios que viene otro, Dios mío Qué tensión, tío, qué tensión Buena Esto es peor que cualquier partido de fútbol, tío Mira este barcón, a ver si tira Ese barcón Están entrando en la casa Es que se mueve muchísimo Es que no se quedan ahí en la habitación Sí, son súper agresivos A buscarte, salen ahí Joder, eso me mola, tío Porque a mí me parecía absurdo que tuvieses que ir puerta por puerta Sí, 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 sí De verdad, de este modo, ya estoy decidido Lo que yo hago Es que si quiero que estén estáticos los dejo quietos Que no se muevan Y los que quiero que jueguen agresivos se mueven Míralo, míralo, míralo ¿Te imaginas que no hubiera ganado nada? No me jodas, tío No me jodas Ay dios Ay dios ¿Te imaginas que le cae encima, tío? No me jodas No me jodas Se tumban y casi tiran para abajo Ay, se murió alguien Se murió Flix, tío Joder, vaya grito de agonía Bienvenido al mundo de los muertos Hola Flix Flix Haz el favor Espera Flix, haz el favor de ver el Nido de Médicos Por favor, míralo ¿El que ha hecho antes o qué? El Nido de Médicos donde están tus compañeros Míralo, por favor Ah, les estoy viendo lo que han hecho ahí Pon la térmica ¿La térmica? Sí, con la N Y mira la segunda planta Sí, lo que estaba viendo Si le estaba diciendo a Paisa que había peña ahí Se ha quedado parado O sea Es que me da miedo Que por un bug Uno de estos tipos se caiga del balcón Y os caiga en el medio Hay ido liando a Paisa detrás de la ventana Creo, eh En la ventana, creo Ojo, se ha dejado en la esquina del exterior Al lado de la torre Un tío inconsciente Es Meren, estaba caído, eh Ah, no No, no, Meren está ahí Lo está levantando Es del muro caído No, 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 ese es un enemigo Es el que hemos matado antes Sí, pero está inconsciente No sé, se le ha caído el muro encima Vamos a disparar y se le ha caído el muro Vamos a suponer que de esa no sale Voy a novenbre a ver qué pasa No sé qué está pasando ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Mira granada! ¡Ostias! ¡No me lo apretaba! ¡Alguien! ¡Uf! ¡No! ¡Estoy bueno de humo! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Qué asco los puntos de arma, tío! ¡Qué puto asco, tío! ¡Pero padrino! ¡Mira la cantidad de tangos que queda adentro! ¡Por Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que hay una escuadra enterada en un pasillo! ¡Estoy orgulloso, sí, sí, sí! ¡Estoy orgulloso! ¡Estoy orgulloso de su creación! ¡Dios, esto es demasiado para mí, tío! ¡Llega el refuerzo! ¡Llega el refuerzo! ¡Llega el refuerzo! ¡Llega el refuerzo además, tío! ¡No, no! ¡De aliados, aliados! ¡Eliot y Lois! ¡Ah, joder, joder! ¡Hay una linterna que veo por ahí pasando! ¡Yo no puedo por esto! ¡Voy a ver qué tal va la ventaja! ¡Sí, yo también! ¡Se va, se va, se va! ¡Otro! ¡Otro se ha caído! ¡Otro! ¡Poder! ¡Poder! Espera, que cae uno más, espera! ¡Joder, tío! ¡Es que hay otro encima! ¡Sí, lo estamos viendo! ¡Sí! ¡No se cae! ¡Ah, sí! ¡Y uno por la ventana, tío! ¡Y uno por la ventana, tío! ¡Y uno por la ventana, tío! ¡Y le lanzo una armada! ¡Va! ¡Ha tomado por culo médico! ¡Joder! ¡A tomar por culo médico! ¡Joder! ¡A tomar por culo médico! ¡Qué emoción, tío! ¡Qué emoción, tío! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Ay, Dios! ¡Es el procesador! ¡Sí, sí! A ver si así se rindan! ¡Ahí está aquí en el suelo tumbando, hombre! ¡Joder! ¡Que le haces un doctor que te vas a Paisa, chaval! ¡Ey! ¡Que hay uno ractando! ¡Que hay uno ractando, tío! ¡Se está rindo! ¡Paisa! ¡Paisa! ¡Pero es Paisa! ¡Pero va terrible! ¡Está pensativo ractar! ¡Se mueve! ¡Uff! ¿Y la IA? ¿Por qué está ciega también? ¡Por qué madre mía! ¡Joder, tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¿Pero ese de dónde salió? ¿Restando por la puerta? ¿Por la puerta salió restando? ¡Sí, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Está cerrada! ¡Ha salido por la ventana! No, a veces se las atraviesan las puertas Yo no vi de dónde vino, pero... No sé, venía como de por ahí Por favor, dime que no pusiste refuerzos para este... Para esta base No, 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 no Esto es lo que había ¡Joder! ¡Qué liada parda, tío! ¡Hola, chicos! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hostia terrible! ¡Dime! Ah, les puede decir a los tuyos si... Que saquen una foto o algo de la base Para... Para la próxima misión Muerto ¿Eh? ¿Cómo? ¡Soy muerto! Ah, sí, pero... En su... tu grupo de base... Me cago en la... Me cago en la puta La foto la voy a sacar yo Que tengo un osprey aquí en el fondo Y hay un montón de tiburones, tío ¿Qué ha pasado yo? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te lo has pegado? Me lo he pegado, sí, sí ¡Joder! Mucha niebla Sí, sí ¡Joder! Eh, Rick Si quieres ver algo divertido Vete al objetivo, Óscar Y encuentra el lío médico de Kilo A ver si soy capaz de subir al agua Que es que estaba como a 300 metros bajo agua ¿Pero no han construido nada todavía? Óscar, Óscar Sí, han construido cosas Estás yendo con el tío En dirección a un enemigo, eh Mira, mira cuántos muertos hay, ¿eh? Mira Paisa ¿Dónde va? En dirección a... Se va Se suicida ¿Está delante de uno? ¡Ay! En casa ahí, tío Está yendo directamente a la muerte ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tendrás que hacerlo con el... Mira, paisa Tendrás que hacerlo un poco más Pero es que esto El tema es que si usas mucho Lo del martillo La dea muchísimo, eh ¿Y no lo ve? ¿Y no lo ve? Lo usó en las anteriores Que todavía están en los puntos Mira, mira, mira Mira pa' esa Se encuentra juntos, eh Mira, mira A ver si Varo me ha respondido No se lo cargo, tío Es que lo ha avisado 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 Es que no es Es que hay el unido por ahí Pero... Pero... Pero vaya hostia Me he pegado, colega Y el hijo de puta Se pone a campear el cadáver Para ver cuando viene el médico Y se está sintiendo Está tropeando Está tropeando Está riéndole ¡Ah! ¡Ah! Eso ya te lo diré Para todos mis seres, padrino El... El... El estelón 3 de noche De momento no No... Una pregunta No lo sabía, no sabía No, yo tampoco Pero una pregunta ¿Esto lo está haciendo el putobot? ¿O lo está haciendo tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me jodería! Que era puta... Pero ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí está ¡Madre mía! ¿Qué está liando? ¡Qué cabrón! Mira, uno... El real es que le dispara Una bala a cada uno ¡No! 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 ¿Qué hacéis? ¿Pero qué es esa IA? Eso es una IA ¡Sí! 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 Para eso está Ramón Si tenía yo una antena de portaaviones Pero lo mejor es Pero lo mejor es que estaba flecha al lado con una antena así que debería tener también más que yo Ya pero depende con toda la niebla y tal influye No pero digo una antena no una repetidor creo Yo estaba con la antena larga y con el repetidor Por eso pero creo que flecha estaba al lado de un repetidor así que digo que debería escuchar mejor que yo Y cuando me habéis escuchado bien bien de verdad es porque Varo me puso a cinco kilómetros de vosotros subido en un helicóptero que yo no soya nada el puto ruido de las aspas Que lo del delberg como va abierto Oye es una mierda Claro Eh No voy a abandonar la misión Creo Creo Que cuando yo uno que maté yo creo que era uno de los De los objetivos eh No no ¿No? No 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 Ya pues ericadito ¿Era qué? Ericualito tío al capitán Puto racista Puede ser Puede ser Ericualito al capitán Por cierto Paisa A ver tú que opinas de esto Le pregunté a padrino Que facción estaba usando para Para el enemigo ¿Cuál facción era padrino? African no sé qué African pirate o algo así Piratas africanos Sí Tengo tanta pinta de africanos Que no veas Tengo yo una pinta de africano No pero porque eh Si si Eran los africanos que eran casi negros Yo que sé Racista No tío pero yo que sé A ver A ver Unas cosas negros Y otras Unas cosas morenos Y otras negros No había un puntito en medio en arma 3 Que también hay blancos ¿Sabes? No solo hay blancos en Europa Ya Porque no lo sabía No sé No lo aclaro ¿Me vas a hacer estar cambiando de pasión cada 2x3? Obvio Joder ¿Dale un rollo que eso? Me da igual, tío Ay me encantan los putos tipos de cambios blancos Pero los únicos blancos no son en Europa eh Y aunque no lo creas En Colombia también hay rubios con ojos azules Que sí, que sí, que sí Que habéis llegado ahí pero Yo pensé Joder Son los más que pegan así Las milicias Están más suaves En mi opinión Los que pegan más Excepto un poco tal vez El tono de piel Que es muy uniformemente blanco Los de Lira Porque eso tiene una pinta de las FARC Bastante buen son No, tenés que mirarlo No recuerdo Y los de Tanoa 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 También están ahí Un remezcleo de etnias Oye, es la hora de la misión bien, ¿no? Que vamos a acabar ya Normal Eh, teniendo en cuenta lo que nos tomó empezar Pues bien Sí, sí, sí Pero cuando empezó creo que ir al sigilo, ¿no? Bueno, Sierra y Kilo y lo demás no sé No, pero... No, 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 no Lo digo que tardamos bastante en salir de base A nosotros lo que nos fastidió A nosotros lo que nos fastidió A nosotros lo que nos fastidió Por de la CIS Mandar a Aloys a... Apoyar a Oter Eso fue lo que nos... Digo, yo creo que nos hizo... Bastante daño Sí Yo de hecho estaba pensando que... Bueno Que por vuestros objetivos El tamaño que tenían Os convenía tal vez ir juntos Ah, o sea, espera, venga Sí, no, sí La idea era esa, pero... Vamos a ver Bueno, ir juntos Era cubrir primero uno y el otro entraba Y si se ve que necesitaba ayuda Eso, como ellos dijeron De que podían con... Con la base Pues... Nosotros avanzamos Vale, vale A ver Qué pena no poder hacer un... Bueno, claro, claro La cosa es Que tú no sabes la base cuando ya estás dentro Hasta arriba Porque tampoco había... Pues mira, ya que tengo el trabajo Y tan, claro, de arriba Pues, Padrino... El cadáver El cadáver Los... Los... Los seis objetivos cumplidos entonces, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no, el de... El de kilo no Y a gozarme Eh... Bueno, realmente el kilo no... El... No ha entrado limpio O sea, no ha quedado tan... ¿Y por eso? ¿Todo malo? ¿Kilo, perfecto? No, pero sí, 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 sí Pua Y... De la época de... Bueno, es que lo que... Lo que os pasó en kilo es absurdo, de verdad Fuerza O sea, era surrealista Encima, vamos a ser los únicos que no hemos completado la misión Sí, pero no, tío, fue... Fue de verdad, fuerza Va a sonar feo Solo digo esto No, pero... Es que nosotros vimos como comenzaron a llover tangos, literalmente A ver, si de repente llego de... Tres personas a llevarte tu vida, ¿no? ¿Usted? Está grabado, eh Está grabado Mira, tu muerte ha sido vengada, paisa No, ese no me vale, tío No te vale No ¿Tienes que quememos todo el país? No, tampoco ¿Tienes que quememos Bogotá? ¿Quemamos la nevera? No, no Yo quiero quemar a Padrino Pues... Pues... Pues resale... A la Pachamama, que parece que... Que la Palma se va a encargar de eso Nada más por lo que sea, porque es bajo fuego Pero... Ha sido más o menos... Dentro de... Claro, ha sido... Voy a hacer dos cosas Unable para poder... Levantar... Del trabajo... Del trabajo... De... Señores, yo... Lamentándolo... Voy a cenar Porque está la mujer ahí Y hace una enseña... Así de... Tú Sí, sí, yo no... No creo que haya más tareas Eh... Mañana de verdad voy a cenar algunos... En mi país... Supuestamente en mis países voy a hacer el grande reír Es que... No acompañaba a... La Vicente... Es que... Al tango ese que te mató... Único perfecto... Era ser una... Un baño en el Fortnite... Bien... Pero... Ya... 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 No, 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 no.